Bueno amigos, os quería enseñar una receta que es muy rica y muy fácil. Mirad, os comento. Tengo aquí unos muslos de pollo. He quitado toda la grasa de los muslos, son contra muslos. He quitado toda la grasa. Les he partido en dos. En esta cazuela hemos puesto un poquito de aceite, ¿vale? Un poquito de aceite y les he echado. He echado un poquito de orégano. Un poquito de sal. Un poquito de perejil y dos hojas de laurel. Entonces el truco, amigos, que muchos a lo mejor lo sabéis, esta receta sí que es de mi abuela, es echar muchísima cebolla, mucha cebolla. Entonces yo he echado dos cebollas grandes, bastante grandes. Entonces lo voy a tener aquí tapado con la tapadera para que no se haga efecto, claro. Porque claro, daros cuenta que la cebolla tiene mucha agua. Y suelta todas las propiedades que tiene la cebolla. Entonces no vamos a echar ni agua ni nada. Lo vamos a tapar simplemente así. Y ya tapándolo se hace agua, porque se va a hacer agua la cebolla. Y va a ir cociendo poco a poco lentamente. Ahora lo tengo al nueve. Y luego lo voy a ir bajando. Lo voy a ir bajando pues al seis o así. Para que el agua, que ya tiene bastante agua, se haga pues todavía más agua y pueda cocernos el pollo. Bueno, pues como veis aquí no he echado nada. Y fijaros el agua ya que está soltando la cebolla. No sé si lo podéis apreciar. Mirad, el agua que está soltando la cebolla, porque no he echado nada, ¿eh? O sea que esto es el truco. Esto en casa también lo hacemos con el lechazo también. Y eso pues también se hace. Y bueno, pues mirad, ahora lo voy a bajar. La sala a gustos, amigos. Y mirad, como lo tengo al nueve, pues lo vamos a bajar. Pues mira, yo creo que al cinco. A ver, que no cueza así muy fuerte. Porque así va soltando más el agüita. Que es el que nos tiene que cocer, ¿vale? Así, vamos echando todo lo que caiga ahí del agua. Bueno, pues amigos, una receta muy fácil, muy fácil. Y que está muy buena, muy buena. Así que bueno, como siempre, saludos. Venga, lo vamos picando. A ver, según vaya cociendo. Yo le voy a tener una media hora, poco más o menos, ¿vale? Luego si hay que tener un poco más. Ya sabéis que depende de la cocina, de según sea el pollo. Bueno, pues abrazos para todos. Como siempre os digo, hasta luego.